Hola, buenos días, me llamo Sergio Fidalgo, vengo del País Vasco, trabajo para una asociación que se llama ICASLAN, que es la Asociación de Centros Públicos de Formación Profesional del País Vasco. Actualmente mi función en esta asociación es la de gestionar los programas internacionales. Mandamos alumnos fuera, varios cientos, todos parten programas y por eso estamos aquí en Finlandia actualmente.